Bienvenido a la segunda parte del video curso Problemas Fiscales y Financieros de las Organizaciones. En esta ocasión estaremos hablando en relación a tres alternativas fiscales que te pueden ser de utilidad con el propósito de que puedas reducir los costos tributarios sin afectar las finanzas de tu negocio y cumpliendo igualmente el sistema normativo. Durante este video por lo tanto hablaremos de la viabilidad de esas tres alternativas en relación también a su beneficio y riesgo y finalmente mencionaremos de forma sucinta cuál es la base legal en la cual las mismas se sustentan. ¿Para qué este análisis? Hay que considerar que estamos en un mundo cuya toma de decisiones debe enfocarse a ambientes volátiles. Sin embargo, si la dirección se encuentra pendiente de la toma de decisiones, se pueden desarrollar estrategias fiscales puntuales para enfrentar esos cambios. El objeto de este video es hablar de tres de ellas en lo concreto. Ante un mundo tan cambiante, son inevitables las constantes modificaciones del sistema tributario mediante sus reformas. Las organizaciones por tanto tienen que confrontar problemas relacionados con esos cambios constantes que derivan en un aumento o disminución de la carga de impuestos. En gran medida por estos cambios los directivos podrían llegar a considerar que el sistema tributario carece de simplicidad, flexibilidad, transparencia y equidad necesarias, lo que consecuentemente también estimula la ilusión y la evasión fiscal y eleva considerablemente los gastos de la administración del sistema tributario. Sin embargo, es muy importante considerar que el sistema tributario es complejo precisamente para dar lugar sustantivamente a todos los métodos y estrategias de negocios lícitos que los contribuyentes decidan realizar con el propósito de enfrentar su realidad económica. Y esto no puede ser de otra manera porque la complejidad de las relaciones comerciales, de los intercambios y las dinámicas sociales, así como la aplicación de nuevas tecnologías y nuevos métodos de gobierno, ocasionan que el gobierno mismo establezca elementos de certeza que permitan al Estado obtener la recaudación para enfrentar y proveer los servicios públicos. En esta situación, la organización debe de tener certeza en primer término de las instituciones legales ya existentes, la forma de estructurarlas fiscalmente y la manera en que pueden resultar beneficiosas para reducir los costos del negocio. Y también la organización deberá encontrarse bien asesorada en lo legal, contable, administrativo y financiero para producir las estructuras legales necesarias, para que desde la misma organización se estructuren las estrategias legales que permitan enfrentar las nuevas necesidades sociales, económicas y tecnológicas que se le exigen, para aplicar la subsistencia y continuidad del objeto social de la propia organización. Es por ello que en este video vamos a continuación a analizar tres estrategias legales y financieras que permiten reducir los costos fiscales en los negocios. Primera estrategia, la donación como un sistema de responsabilidad social. Una de las estrategias que se puede emplear para reducir los costos fiscales y lograr financiar el negocio es el sistema de donaciones. En este sentido, el límite para esta modalidad, en efecto de deducibilidad, es que los donativos otorgados se apliquen al 7% respecto a la contribución que se tiene que enterar al servicio de administración tributaria, y esto de acuerdo a la propia ley del impuesto sobre la renta. En tal sentido, son deducibles los donativos no onerosos ni remunerativos, conforme al artículo 27, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta, y por su parte, el artículo 119a del reglamento de la misma norma, aclara que se considerarán onerosos o remunerativos y por ende no deducibles los donativos otorgados para tener acceso a participar en eventos de cualquier índole, así como los que den derecho a recibir algún bien, servicio o beneficio. También existe un límite de la deducción del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en que se efectúe la deducción, del cual sólo el 4% podrá destinarse a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados. Como donante, uno de los beneficios es el conocimiento de que los impuestos destinados serán enfocados a una causa social que será determinada por el propio donante, y en la realización de esa causa también se puede tener la tranquilidad de que realmente el dinero va a sustituir el servicio público que debería de brindar el Estado y que no hace. De tal manera que el donante en este sentido va a tener la seguridad de que el peso que esté erogando será un peso destinado a una circunstancia de beneficio social bien conocida por la organización. Y en el caso de las donatarias también existen beneficios, en este sentido se concretan por una parte en el prestigio y reconocimiento social de que la ejecución de los actos que realiza la organización tienen cualidades morales y que impulsan a la empresa precisamente como una con responsabilidad social. Son muy importantes estos beneficios que podrían en primera vista parecer intangibles, porque bien aplicados pueden redundar en beneficios financieros. De hecho, si se planea establecer una donataria en primer término, se tiene que definir el tipo de organización que se va a instituir y de qué manera es que ésta se va a poder estructurar junto con el resto de elementos organizativos del negocio. Cualquiera que sea el modelo que se elija para el desarrollo de la estrategia, por lo tanto, es indispensable desarrollar por ello previamente la estructura del modelo de organización social, así como la estrategia tanto en materia financiera como de obtención y conducción de fondos para saber qué y cómo van a actuar las cantidades que se están recibiendo por concepto de donativo y, finalmente, cuál es el objeto al que se van a aplicar. Igualmente, es muy importante analizar desde el inicio cuál va a ser el objeto social e, igualmente, la estructura que se dará legalmente a la organización, ya que para la escrituración se requieren cláusulas especiales. Y, en todo caso, se recomienda acudir con un especialista que tenga conocimiento en la materia, pues si las cláusulas no están bien depuradas, difícilmente la Secretaría de Hacienda otorgará la autorización para la recepción de estos donativos. En caso de que requieras una asesoría para constituir tu propia sociedad o asociación civil donataria, contáctame en mi correo electrónico antonio.apipilhuasco.gmail.com y con gusto fijaremos una cita con el propósito de analizar cuál es la estructura idónea que requieres para tu negocio o bien las estrategias que son viables con el propósito de que puedas desarrollar este tipo de organizaciones. Una segunda estrategia es el establecimiento de una fundación como un sistema de responsabilidad social autosustentable. Las fundaciones tienen la cualidad de evocar a su fundador directamente, de tal manera que lo señalan a él como el filántropo quien realiza la labor social. En cambio, en la sociedad o asociación, los socios se reúnen para desarrollar un fin común de índole económico. La fundación, en cambio, implica que una persona física o moral bien determinada, conocida y cuyo nombre se encuentra en la denominación de dicha fundación, destine parte de su patrimonio a la consecución de un fin bien determinado. Las empresas podrían, por tanto, crear una fundación que tribute como persona moral con fines no lucrativos, tal como se establece en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y, en ese sentido, estas personas morales pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el exágeno, y deben expedir en todo caso los comprobantes fiscales respectivos. Con previa autorización, estas fundaciones no pagan impuestos al comercio exterior por la entrada al país de mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, salud pública o servicio social y que pasen a formar parte de su patrimonio siempre que el donante sea residente en el extranjero. Además de las ventajas fiscales de pertenecer a una fundación, también ayuda al marketing y a la publicidad del negocio, así como al prestigio de la persona física o moral que inicie este tipo de organizaciones. En este caso, el motivo de conformación es la confianza que tiene el fundador, que al ser quien conduce las riendas o establece los parámetros del manejo del patrimonio, por lo tanto, existirá una debida claridad y certeza en el manejo de los recursos e igualmente un control directo de las tareas benéficas a desarrollar. Por ello, la ventaja de establecer una fundación es que se tiene el control directo de todas las variables de la organización, así como la manera en que se estructuran las finanzas de esta entidad adecuándolas a otros negocios del propio fundacionista. Si requieres una asesoría para fundar una organización benéfica que aproveche el patrimonio de una persona física o moral a un fin social y conforme a una acertada planificación fiscal, escríbeme a antonio.appipilhuasco.com y con gusto estableceremos una cita de trabajo. Tercer estrategia. La aplicación de la deducibilidad de las prestaciones laborales. Otra alternativa para disminuir el pago de impuestos sería el pago de prestaciones sociales a los trabajadores. Estrategia que podría incluirse en la estructura de la planeación fiscal anual del negocio, aparte de establecer qué actividades realizará la empresa y las condiciones de mercado, con el propósito de analizar prioritariamente y evaluar los márgenes del régimen fiscal para utilizar estas prestaciones como ventaja fiscal que contribuya a que la empresa reduzca el pago de la contribución. El fundamento de este beneficio se encuentra en la propia ley del impuesto sobre la renta. Y entre las prestaciones sociales que tienen estas ventajas a hacer valer una deducción del 47 al 53% son las siguientes. Ayudas en vales, ya sea tarjetas de despensa o vales de gasolina, ayuda para el transporte, ayuda escolar y becas, despensa en especie, gastos funerarios, guarderías, seguro de vida, actividades culturales y recreativas, fomento al deporte y ayuda por fallecimiento de familiares, todo esto del trabajador. Los beneficios de este tipo de estrategias es que mejoran el ambiente laboral al concretarse en favor del trabajador, un beneficio que es real y no solo psicológico. Con esto también logramos la fidelización del empleado al negocio, una mayor productividad al reducirse las preocupaciones externas provenientes de la mano de obra por escasez de trabajo o de recursos para obtener los bienes necesarios para subsistir, una mayor estabilidad de la plantilla laboral y la consecuente reducción del impuesto sobre la renta a pagar conforme a la aplicación de una estrategia fiscal eficiente en este sentido. Como puedes apreciar, estas son tres estrategias que se adicionan a las que ya hemos planteado desde el inicio de este curso y que tú habrás podido ir reduciendo a partir del contenido que hemos venido brindando. Estas estrategias pueden ser muy útiles al momento de considerar el desarrollo de un negocio y bien enfocadas pueden aprovecharse tal como establece la normatividad actualmente vigente para aplicarse e igualmente aprovechar los beneficios que de las mismas se deducen en materia de la carga fiscal. Espero este video te sea de utilidad. En el transcurso de los diferentes capítulos que forman esta capacitación se podrán ir reduciendo otras estrategias más hasta llegar al capítulo de inversión financiera en cuyo caso ahí estaremos hablando respecto a la posibilidad de obtener utilidades mediante las inversiones. E igualmente estaremos hablando en relación a las condiciones actuales del mercado y las estrategias para aprovechar el momento coyuntural que actualmente estamos viviendo. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco Si no te has suscrito por favor te invito a suscribirte con el propósito de que el sistema te avise justo cuando se actualiza este canal. Hasta luego.